Sambra, sangre, corren por mis penas Sambra, inquieta, sangre, callejera De grandes verdades está hecho el hombre Con ellas construyó grandes pirámides Grandes pirámides son grandes millones Yo con la duda voy por las calles Sueños, sueños, hay en mi cabeza De caballos desbocados y de mareas Mis amigos me cuentan historias Y me ponen ejemplos de pasos perdidos Yo les escucho, luego les miro Me rasco la nariz, me toco el ombligo Al filo de la vida me encontrarás Como una navaja afilada Y donde la vida es riesgo y pasión Y las cosas siempre cambian Al filo de la vida, al filo de la vida Al filo de la vida, al filo de la vida Sonrisa, sangre, corren por mis penas Sangre, inquieta, sangre, callejera De grandes verdades está hecho el hombre Con ellas construyó grandes pirámides Grandes pirámides son las religiones Yo con la duda voy por las calles Al filo de la vida, al filo de la vida Encontrarás como una navaja afilada Y donde la vida es riesgo y pasión Y las cosas siempre cambian Al filo de la vida, al filo de la vida Al filo de la vida, al filo de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!